Para la lista de 20 años, a continuación, solicitarle que hay servicio de interpretación solitaria para quienes quieran revisarlo, dado que habrá intervenciones en inglés y en español. Puedes usar la interpretación de uno de los que quieran revisar, como apertura. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es realmente un honor tenerlos en esta casa, en la casa de la cultura sustentable de las Américas. Quisiera reconocer y agradecer la presencia de todos los ministros, ministro de Uruguay, secretario de Honduras, ministro de República Dominicana, ministro de Uruguay, funcionario del USDA, querido, muy querido... Nuestro querido, muy querido, Rata Malau. Muy buenas tardes. Quería saludar al viceministro de Agricultura de Colombia, al presidente de la República Dominicana, un gran amigo, un gran amigo, que es además un gran empresario de negocios, a todos los participantes y decirles, como director general de Edita, mi tarea se simplifica cuando logro interpretar las demandas, las necesidades que tienen los ministros y cuando Edita puede traducir esos mensajes de los ministros en una sola voz. La clave es eso, transformar esos pedidos, esa agenda alimentaria del continente en una sola voz. Por esa razón, en septiembre del año pasado, cuando nos convocaron a la cumbre de sistemas alimentarios, fue la convocatoria de Naciones Unidas, hicimos todo un esfuerzo y la región, en una muestra de madurez, logró interpretar ese consenso en 16 mensajes, que me parece que dieron la vuelta al mundo, esas son muestras de madurez, sobre todo cuando pensamos que entre la agricultura de Brasil y la agricultura del Caribe, quizás no hay muchos puntos de contacto, pero sí en la esencia, en la esencia no hay. Todos queremos una rural de más social, todos defendemos a nuestros productores agropecuarios, todos queremos una agricultura más sustentable, entonces en la esencia estamos juntos. Más recientemente, y como se venía a esta reunión de la COP, lo que decidimos fue tratar de ver si una vez más lográbamos el consenso. Hubo una reunión de alto nivel en julio y luego una reunión de ministros el 22 y 23 de septiembre. Y ahí una vez más, los ministros repusieron actitudes propias de cada país y logramos el consenso hemiférico. Consenso hemiférico que esperemos que sea una contribución sustantiva para esta COP, porque nosotros defendemos que no pueda haber sostenibilidad ambiental si no hay seguridad alimentaria. Y esto los ministros lo han dicho con enorme claridad, es un tema no negociable. Segundo tema que está reflejado en el documento que ellos respaldaron, los productores agropecuarios no pueden pagar el ajuste de las transformaciones. Tengo que pensar en ellos, no solo el alma, la mira de la moralidad. Sin ellos, si no hay producción agropecuaria, no va a haber seguridad alimentaria y es imposible lograr seguridad ambiental. Otro de los puntos que ellos reflejaron, ciencia e innovación, es fundamental que haya ciencia e innovación para todos y para todos. Pensando, por supuesto, en esta visión sistémica de la agricultura, desde los productores a los consumidores. Hoy yo decía en otro evento que está muy bien que haya alimentos sanos, pero tiene que haber zonas rurales prósperas, tiene que haber zonas rurales prósperas. De lo contrario, la ecuación va a ser imperfecta y van a seguir ocurriendo problemas. Tiene que haber más financiamiento. Una serie de cosas que los ministros respaldaron en un documento que como director general del ICA siento un enorme orgullo cuando se logró el humo blanco porque son señales de madurez de que hay dentro de la heterogénea realidad de nuestro continente una sola visión que es la que hay que apoyar sobre la agricultura de nuestro continente. Y por supuesto me gustaría, como director general del ICA, seguir avanzando en la construcción de consensos porque nuestro continente es el garante de la seguridad alimentaria y de la sostenibilidad ambiental del planeta. Esto no se puede renunciar, no es que decimos no lo vamos a cumplir, hay que cumplirlo. Y esto significa muchas oportunidades. Yo quería presentar al Dr. Cary Fowler, que es el comisionero para las cuestiones de seguridad y representante del Departamento del Departamento del Departamento del Departamento. Cary, por favor, bienvenido. Muchas gracias, señor Ministro, nuevamente por su presencia el día de hoy. Y entonces le devuelvo el micrófono a Federico para que siga el programa. Gracias. A continuación y con la que ocupan el caso por las dificultades en la presentación, le pasaría la palabra al Ministro de la Cultura de la República Dominicana, el señor Wilber Puch. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Buenos días, he querido, voy a tratar de resumir lo que a mi entender debe ser lo que debemos hacer para proteger el futuro, la sostenibilidad de la agricultura y de la alimentación. Siempre he dicho y voy a seguir repitiendo lo que lo he dicho en diferentes comunidades. Lo primero es que tenemos que apoyar el campo con recursos. Sin recursos lo otro es soñar. Porque si bien es cierto que tenemos que producir de manera amigable con el medio ambiente, pero también las cosas que son amigables del medio ambiente tardan mucho para tú obtener su fruto. Por ejemplo, tú siembras una mata de café, una mata de coco, que es amigable, una mata de macadamia, una mata de castaña de masa. Todo eso son árboles excelentes para nosotros diversificarnos y también trabajar y producir amigablemente con el medio ambiente. Sin embargo, ¿qué productor, qué pequeño productor puede aguantar dos, tres, cuatro años para retornar la inversión? No lo aguantan porque tienen que comer. Tienen que usar diariamente los recursos para comer y a veces para maleducar a sus hijos. Entonces, en ese sentido, he tratado, y así lo estamos llevando, aunque todavía no como quisiera, pero lo estamos llevando a la República Dominicana, y es, primero, ofrecer financiamiento blando para ese tipo de productores. Cuando hablo de financiamiento blando, es tasa cero, incluso tasas preferenciales de dos, tres, cuatro, seis por ciento. Y también, ahora, hemos introducido, y en la última visita que hicimos a la zona cafetalera de la República Dominicana, le planteamos al presidente, y él lo dio con buenos ojos, que a esos productores que siembran los productos que tardan dos, tres, cuatro años, le demos gracia de cuatro años, sin pagar el capital para que ellos puedan motivarse a esperar que retorne a la cosecha. Entonces, yo creo que tenemos que tener una combinación de cosas. Otra es financiamiento, es crearle una cultura que sea cultural en los productores, porque el cambio climático, yo digo, es una realidad, pero el seguro agrícola es una necesidad. Entonces, tenemos que hacerlo cultural, que la gente lo vea como algo que hace diariamente, y eso es importante. Otra cosa que es importante, desde mi punto de vista, es seguir capacitando a la gente, llevando la asistencia técnica al campo, eso ha sido, se ha ido disminuyendo por el tiempo de nuestros países, y eso hay que seguir motivando. Y una, algo que comentábamos ahorita, tenemos que cuidarles y proteger ciertas áreas. Nosotros estamos impulsando en la República Dominicana lo que se llama la Ley de Ordenamiento Territorial. Eso es fundamental para la sostenibilidad, porque cada día hay menos tierra, cada día hay más proyectos habitacionales, cada día hay más carreteras, cada día hay... Y eso, cada vez que hacen una gran avenida, hay muchas entierras que les sacamos a la producción de la construcción. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes. Finalmente, yo creo que se puede, conversando con un experto, el Polito Mejía, que nos acompaña aquí, que es un hombre que se ha dedicado al campo y que solamente de mando tiene más de 250 variedades de mando en la República Dominicana. Ese señor que está allá. Y así ha introducido en República Dominicana cientos y cientos de variedades importantes. No solamente en la agricultura, sino también en la ganadería. En ética es importante, ovino, caprino y en ganado también. Entonces, yo creo que con la diversidad, con la aplicación y la buena práctica de invertir en variedades de alto rendimiento, y el café lo estamos logrando, aumentamos un 25% por el día, porque estamos utilizando variedades de más rendimiento, sin desguida la calidad del café, porque también eso es sumamente importante. creo que concluyendo, creo que es una combinación, yo creo que es un combo, que nos lo deben permitir, desde la cabeza, o sea, desde la cultura, desde la capacitación, hasta el financiamiento, la buena práctica, las buenas variedades, el financiamiento blando, el seguro agrícola, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos va a permitir a nosotros ser sostenibles en el tiempo. Muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias, señor Ministro Invercruz. A continuación tendremos una palabra de la Ministra de Educación de Olvidas, Laura Suazo, que es la ministra de la Escuchadora. Gracias. Quisiera dar la bienvenida a todos los miembros. Voy a tratar de ser un breve en este mensaje y voy a esforzarme y concentrarme en una línea de pensamiento que tiene que ver con la vinculación entre lo que es la agricultura y lo que es cambio climático. En un país con dudas y reflejo de varios países que viven en pobreza. Es una realidad en el continente americano en este caso. Y creo yo que el reto más grande de un país es lograr que la mayoría, que son 7.6 de cada 10, salgan de la pobreza. Y la pobreza la voy a ver como la incapacidad que tienen los seres humanos de nuestro territorio de tener una alimentación sana, y nutrición, es decir, saludable, que tenga acceso todo el tiempo a ese alimento y que todavía no sobre el alimento después de una cosecha adecuada para almacenarlo y para venderlo. Bajo este escenario, quiero celebrar esta reunión y quiero felicitar a Lilica por permitir reunirnos aquí, en este espacio. Hoy, estaba entrando a la COP, estaba sintiendo esa vibración de cuántas personas de diferentes nacionalidades del mundo estábamos a la carrera por entrar. Yo dije a alguien que estaba conmigo, mira, el mundo corre para parar el efecto negativo del cambio climático, y aquí vamos nosotros. Hoy, creo que como un cáncer, estamos más unidos de la agricultura, que participando en una COP. Yo tuve la oportunidad de ya hacer dos minutos como unido para la estructura, pero ahora es una tremenda responsabilidad porque hay muchas acciones que no pueden esperar más. Entonces, después de felicitar, creo que este es el tiempo para nosotros, salir de aquí con compromisos grandes no solo de un país, de una región, creo que es un país del continente y países, por cierto, globales en estos términos. En el caso de agricultura, creo que en este momento de la historia no nos queda duda a nadie más del impacto negativo que puede tener el cambio climático en la producción y por lo tanto en la inseguridad alimentaria. En ese sentido, creo que hay varias cosas que hacer. En el caso nuestro de la agricultura en este escenario, estoy teniendo yo la, vamos a decir, la perfecta oportunidad de ayudar a elaborar lo que es una política de Estado para el sector agroalimentario para los siguientes 20 años. Quiero decirles que el cambio climático no es un eje transversal como se dice en todo, es un eje urgente, está presente en todo, en líneas estratégicas, en objetivos, en leyes, en programas. ¿Y por qué? Porque estamos siendo demasiado vulnerables al cambio y la fuerza con que las sequías nos afectan tres años aproximadamente y luego las inundaciones y luego las sequías no nos están dando tiempo de recuperarnos. Y estamos practicando una agricultura que está respondiendo a un desastre, pero no estamos todavía preparados a una agricultura que tenga planes de contingencia con anticipación, que tengamos escenarios qué puede pasar en el 23 en la región, qué va a pasar en sus años, porque los datos científicos estadísticamente están disponibles. Yo creo que deberíamos estar trabajando en esos escenarios. En cuanto a lo que es el sector agroalimentario, hay muchísimo de que hablar, pero yo creo que algo urgente es prepararnos con gestión interna de riesgo, prepararnos con la producción, que haya suficiente producción. Nosotros estamos con proyectos agresivos, no solamente con bonos tecnológicos que son incentivos a los pequeños productores que son la mayoría, sino también trabajando con medianos y grandes productores que tienen los medios de agricultura tecnificada para producir y lograr almacenar esta cuota del país. Pero aparte de eso, hay elementos y finalizo, por ejemplo, el tema de financiamiento agrícola es sumamente importante, así como también es importante el tema de gestión de conocimiento. Y con gestión de conocimiento, cierro, porque así como estos espacios tienen mensajes que es al resto de la humanidad, el tema de educación, de investigación, innovación, debe de tener acceso universal también a todos, debemos de crecer como humanidad, como sociedad, en cuanto a estos avances científicos. Mientras nosotros estamos aquí, yo tengo productores de café bien preocupados, pensando qué va a pasar en 10, en 20 años, cuando el calor siga aumentando y las variedades sean resistentes. Y las enfermedades que se desarrollen no seamos capaces de prevenirlas ni de imaginarlas. Entonces, creo que el llamado es urgente a la ciencia, a la tecnología y a que continúe esta alianza muy importante de este cambio de información y de experiencia. ¿Por qué? Muchas gracias, muchas gracias, y vamos a permitir este espacio. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias que nos haya gustado todo el país. Pero, muchas gracias por la oportunidad de la casa médica de la ciudad y de la ciudad para poder en el estado que está conectado en la ciudad. Creo que como representante de una carrera muy importante de nuestro estado que es la agricultura y reconocemos que estamos aprovechando un momento delicado. Tenemos tensiones sociopolíticas en algunos países que ha conllevado a una carestía, a un incremento de los precios de los insumos iguales de los alimentos. Pasó una serie de retos que hacemos para que la juventud se interese en ingresar en un sector que es poco renotable de la economía y cómo hacerlo para evitar las brechas sociales que existen en nuestros países y las diferencias económicas que existen en las zonas rurales y en las zonas que afectan en otras zonas y eso es algo que se convierte en el reto para nosotros sin olvidar el tema del cambio climático y los gobiernos hacemos esfuerzos para alimentar la producción, alimentar los alimentos que nuestra población requiere para consumir los alimentos afectados por los problemas como alimentación en iniciativas que dañan recursos y eso compliciza definitivamente el trabajo que hacemos como gobiernos solidarios y hay importancia de trabajar de forma colectiva lo que estamos haciendo el Consejo de la Secretaría 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 definitivamente impacta de forma directa al secretario en el Salvador en la medida que esos problemas afectan los precios de lo que nosotros producimos así que las soluciones a los problemas creo debemos encontrarlas con una esfera que va más allá de las fronteras debemos buscarlas de igual forma unidos y trabajarlo siempre de nuevo muchas gracias por la oportunidad y espero que en este momento sean muy provechos para todos gracias a continuación escucharemos al Ministro de Agricultura del Paraguay el señor Santiago Otra estimado Ministro adiós escuchamos muy bueno está hablando a todos quiero saludar especialmente a don Manuel Otero y felicitarlo por este magnífico trabajo que viene realizando que se refiere a poder aglutinar a toda la región a todos a todos los ministerios de agricultura una visión común acordada sobre lo que es la agricultura en toda la región que ya ha sido expresada en la compra del sistema alimentario y en todos los foros que posteriormente se han realizado saludar también a los colegas ministros de la región a los secretarios de la agricultura a los secretarios ratas por acompañarnos y a todos los presentes el documento realizado por el y acordado entre todos refleja la visión común donde están dispuestos todos los intereses de la región y sobre todo señalando aquello que hemos dicho varias veces que no somos parte del problema sino de la formación la agricultura en todos estos foros ha sido vista como un gran causante de todos los problemas ambientales que se han venido desarrollando como la variedad climática de lo que estamos seguros es que no somos responsables de ello y por eso celebro esta visión común en la cual hemos puesto a los temas agrícolas porque siempre se han discutido temas agrícolas en esta cumbre en las co pero nunca hemos participado de los representantes de los agricultores para señalar nuestra visión y nuestro posicionamiento la región de Mercosur a la cual forma parte el Paraguay es una región productora responsable de la seguridad alimentaria global como países productores exportadores de alimentos en el caso del Paraguay país de 7 millones de habitantes producimos alimentos para 11 veces de nuestra población y lo venimos realizando como nuestros socios de Mercosur de una manera productiva no es que estamos haciendo esto por un operativo climático sino que los agricultores ya lo han venido realizando ya a los inicios de este siglo en el año 2000 toda nuestra agricultura tenía un amplio porcentaje ya de siembra directa sistemas de siembra de conservación la rotación de cultivos es una norma en algunos países como el tipo como parte de la ley esto no solo ha permitido conservar el recurso que es igual de los productores que es el suelo sino aumentar nuestros niveles de producción y sobre todo volvernos competitivos el documento del IICA también refleja algo que es una misión de todos los países reglas claras del comercio que nos permitan producir y comercializar nuestros productos con reglas claras predecibles y basadas en ciencia porque estas reglas o estándares emanados a través de nuevos estándares climáticos no solo contribuyen a volver más difícil el comercio de alimentos a nivel global un factor de inclusión importante y una contribución a que muchos productores que han venido desarrollándose de manera exitosa vayan siendo excluidos del mercado teniendo sobre todo a los pequeños y medianos productores con estándares difíciles de cumplir nuestra región vamos a seguir trabajando de manera unida como ha caracterizado el señalar nuestro primero nuestro imperativo global de seguir alimentando al mundo y sobre todo cuidando esta forma de vida de nuestros agricultores en el Paraguay del año 2000 hemos iniciado el siglo con el 53% de índice de pobreza y gracias al buen desempeño de nuestra producción y nuestro comercio agropecuario hemos rescatado de la pobreza al 23% de la población teniendo en este momento niveles de pobreza de pobreza del 20% con un crecimiento anual del 4% hasta la pandemia ahora queremos recuperar nuestros niveles de crecimiento seguir apoyándonos a aumentar nuestra clase media y esto solo lo lograremos con una agricultura exitosa y equilibrada con los imperativos agarados vamos a seguir trabajando de esta manera de manera conjunta como estamos acostumbrados de mi parte quiero venir alejando a la liga para que este tipo de actividades se sigan realizando que la visión común y global sea y que las responsabilidades sobre los cambios climáticos las suman a aquellos que han alcanzado este problema y no los agricultores o las américas que no tienen responsabilidad en este tema muchas gracias y se le da una palabra a suerte muchas gracias por su intervención a continuación escucharemos las palabras del ministro de la Secretaría de Uruguay el señor Fernando Matos Fernando lo escuchamos bueno muy buenas tardes gusto estar con ustedes acá me da la orilla el precipicio así que me da la orilla el precipicio antes que nada felicitar a Ica a Manuel y a todo su equipo por esta fantástica presentación y fundamentalmente más allá del diseño de la oportunidad es también el ocupar el espacio que le corresponde a la agricultura está en el espíritu de la integración de la cooperación que estemos todos aquí en la casa de las Américas en la casa de la agricultura y algo que debió haber ocurrido mucho antes el capítulo agrícola debiera estar en discusión en el centro de la agenda de la discusión climática hace mucho tiempo y que ahora lo podemos consolidar y mejorar está claro que como dijo Manuel no hay sostenibilidad ambiental si no hay seguridad alimentaria yo diría que si no hay seguridad alimentaria no hay estabilidad política ni estabilidad social va mucho más allá en la preservación de los valores democráticos y de la convivencia en un mundo integrado por lo tanto el rol de la agricultura es un rol central y fundamentalmente para los países de la región y en este caso en mi rol actual de presidente del contexto del marco sur que voy a ser algún tipo de referencia los temas de discusión ambiental hemos visto y recorrido todos estos pabellones es mi primera experiencia pero ya hace tiempo que percibíamos la necesidad de ocupar este espacio la necesidad de estar aquí en la discusión frente a ciertas tendencias de generación de opinión pública del pensamiento que en algunos casos son contrarios a nuestros propios intereses vemos aquí enormes stands con algunos mensajes bastante agresivos para la producción agropecuaria financiados y sponsorizados por grandes compañías del mundo que están instaladas en nuestros territorios también y que están sufructuando muchas veces de las condiciones que nosotros le proporcionamos entonces aquí también hay un juego de intereses complejo que no me es suficiente para discernirlo pero que claramente pasa por altas esferas de decisión y que tenemos que estar atentos nuestros gobiernos nuestras sociedades organizadas nuestros productores para defender algo que para nuestra región es absolutamente caro que es la preservación del derecho a la producción nosotros somos mucho más que un proveedor de alimentos para nosotros mismos y para el mundo nosotros tenemos un estilo de vida nosotros tenemos que defender al productor rural tenemos que defender que más allá del negocio tenemos un estilo de vida que nos ha caracterizado a lo largo de mucho tiempo cuando se descubrió América quienes nos descubrieron si es que se puede llamar de descubrimiento fueron los europeos que venían con barcos sostenibles porque era una vela pero eran construidos con madera talada en sus propios bosques y estos bosques fueron los que fueron quiesmados para que Europa pudiera conquistar el mundo a través de la conquista de los mares y en América solamente tuvieron más de 300 años con la extracción de los recursos naturales que de aquí provenían y que fueron un factor fundamental para el enriquecimiento del viejo continente hoy nos reclaman nosotros que preservemos nuestros recursos naturales imponiéndonos sanciones imponiéndonos restricciones cuando en definitiva nosotros estamos en otra etapa del desarrollo y que reivindicamos el derecho de mantener y de explotar nuestros recursos naturales de forma responsable sí de forma sostenible también tenemos que hacer nuestro aporte para mejorar nuestro desempeño ambiental y reducir las transacciones por supuesto que sí pero lo que nosotros tenemos que levantar nuestra voz es por la intención o cómo se viene dibujando la negociación respecto a las posibilidades de la restricción comercial para los productos agropecuarios donde van haciendo un neoproteccionismo mundial con cara de ambiente y eso evidentemente lo tenemos que tratar de rechazar o discutir en base al conocimiento en base a la ciencia en base a evidencias científicas y en base a no permitir que más allá de las restricciones comerciales que hace varias décadas nos vienen imponiendo los países desarrollados y que además diga se dé paso son los mayores responsables por los problemas de cambio climático porque evidentemente cuando se quiere correr la balanza y tratar de acusar lo que es la responsabilidad del sector agropecuario en realidad lo que nosotros tenemos es que decir bueno señores realmente el modelo de consumo de la sociedad civil moderna es la que genera la carga de carbono atmosférico que tanto efecto en el cambio climático cree que nos hace vulnerables y nos hace sufrir y destinar muchos recursos para atender a los productores que son víctimas de esta consecuencia del cambio climático cuantos recursos todos aquí los ministros y aprovecho saludarlos y felicitarlos por apoyar y estar aquí presentes tenemos que estar permanentemente derivando cuando pudieran perfectamente ser destinados a los aspectos esenciales de la mejora de nuestra sociedad como la educación como la salud como la seguridad pública y tenemos que estar desviando recursos para atender los desastres climáticos que otros generaron y que nosotros obviamente que tenemos la responsabilidad de hacer el transporte a efectos de mantener y reducir nuestras propias emisiones más allá de esto yo creo que estas instancias de la convención internacional deben generar los ámbitos de discusión pero los ámbitos francos y reclamar nuestra posición cada vez más fuerte en que una organización como el ICA siga dando este tipo de apoyo pero además que los gobiernos de la región del consejo agropecuario del sur o de toda América en el ámbito del ICA puedan posiciones comunes para poder enfrentar poderosos intereses que están muchas veces queriendo restringir nuestro aspecto de la producción la producción agropecuaria para nosotros es esencial desde el punto de vista de la calidad nutricional de nuestra población y además la generación de los excedentes que vamos a volcar al mundo pueda satisfacer los temas de seguridad alimentaria este espacio que nosotros tenemos que debe ser tranquilo que todos interpretan que es una invasión que estamos haciendo algunos ámbitos de discusión y tal vez nos hayan aceptado porque las circunstancias internacionales de inseguridad alimentaria exacerbadas por el tema de la guerra en Europa han determinado que sean más receptivos pero ojalá la guerra pase porque es un desastre de la humanidad que cuesta vidas humanas y que afecta además la soberanía de un país constituido y bajo la violación de las normas básicas de la violación de la violación de la violación de la violación y nosotros evidentemente como países productores que tenemos también los desafíos de combate tenemos que generar y reclamar el derecho del libre comercio que tanto nos ha costado y que tenemos todo derecho a reclamar así que felicitar nuevamente a Manuel por la iniciativa por esta instancia agradecer a los ministros por la compañía y tenemos que seguir unidos más que nunca porque en definitiva los intereses son nuestros propios cometidos están afuera y no hay que hacer gracias 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 a continuación me paso la palabra vice-ministro para asuntos agropecuarios de Colombia el señor Luis Alberto y gracias el señor Luis lo escuchamos muchas gracias muchas gracias a todos los demás ministros y a todas las dignidades de los países de América en primer lugar siempre la integración es un anhelo es un sueño y en este momento hemos logrado la integración de América a través de la agricultura considero que lo hace histórico o más tener la oportunidad de darlo a conocer un espacio de nivel internacional y de tal impacto como la COP es mucho más grande y más cuando es la primera COP que nos está viendo el espacio de la agricultura para discutir nuestra participación en el futuro climático de la humanidad desde ese punto de vista estoy muy honrado de estar en este espacio y de poder felicitar esta integración que nos ha llevado por el gran liderato de la UNIDA a tener un documento que hemos acordado entre todos los países de América sobre nuestra participación en la seguridad y la seguridad mundial y sobre la participación en los retos que nos trae el cambio climático para hacer sostenible este planeta desde el reto político que tenemos en un país como Colombia con un nuevo gobierno del presidente Gustavo Pérez y de la ministra Cecilia López tenemos la oportunidad de plantear en nuestra cadena de valor que nos hacía alusión el ministro Matos de la importancia de la agricultura no es más hacia la sostenibilidad sino hacia la estabilidad social y política de nuestros países que cuando se proyecta Colombia como potencia mundial de la vida pues es la vida la que toma importancia y relevancia en estas decisiones que estamos presentando en el mundo hoy cuando en un país como Colombia el centro de atención de decisiones políticas es la paz entonces esa cadena de valor de la alimentación hacia la sostenibilidad nos va a llevar sin duda a la construcción de paz y a la defensa de la vida a nivel mundial estamos absolutamente comprometidos desde el gobierno nacional en que la agricultura es el primer punto de la agenda para poder cumplir por esos objetivos de esa cadena de valor que nos hemos propuesto y en ese sentido hacer la agricultura nos obliga a cambiar nuestros patrones de comportamiento cambiarnos nuestras políticas y orientarlas hacia unas acciones que contribuyan a que la agricultura realmente sea sostenible y desde la sostenibilidad vista en sus creces integrales uno tiene que ser rentable rentable para que los pequeños productores que cargan la pobreza del país puedan volverse una clase media como ya de nuestros países en el Ecuador que lo han logrado y sostenible desde nosotros dos puntos de vista para que podamos una política respecto a una política ambiental que nos lleve a esta intervención y finalmente para cerrar mi intervención quiero resaltar la importancia que tiene para esta política en Colombia y que hemos compartido las instituciones de invitados que nos indican la mujer la mujer es centro de esta política para ser su país y un mundo más sostenible en Colombia estamos trabajando fuertemente en la economía de la comunidad en las escuelas de la comunidad para valorar de una vez por más el rol y papel de la mujer en la agricultura y la verdad con esto muchas gracias y seguro que estas declaraciones de hoy son fundamentales para el futuro en nuestro continente muchas gracias por su intervención a continuación le pasaría la palabra al director del Office de Spanish en el director de USA Bill Salazar el director de Spanish es yours please thank you very much and I I like to Spanish I appreciate the opportunity to be here today and thank the work of AICA as being a leader voice for agriculture within the region too often agriculture is viewed as a problem in this world but Secretary Bill Pack is here el secretario Bill Pack is here he is very much here yes 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 definitely yes 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 to take the message that agriculture can be a solution to climate change and also that we can create opportunity for agriculture to be a solution for climate change whether that be reducing emissions and increasing carbon sequestration or forming the basis of a strong economy this region in particular there's a lot of discussion in this forum about food security not only will we be willing to be focused on food security within our region but our region will be calling to ensure food security and so there are opportunities to be found we are going to be talking about the sustainable productivity growth coalition to improve productivity and to improve the efficiency of agriculture and the agricultural innovation to expand our research and innovation and to encourage our challenge the private sector to expand our investment in the agriculture sector the final topic that we wanted to mention is this transformation that we see that is necessary for agriculture is going to require investment and it's important at this point to be talking about the mechanisms and the opportunities to expand finance and investment within the agriculture sector and that's one of the aspects of this agriculture conservation mission for climate and we're so interested in that that we can expand research and innovation we can expand the amount of investment that's very important and also to the private sector at the point that we're not necessarily in the office transferring to the place and there are opportunities to be interested in the future so I'm joined here today I'm going to thank you Gracias. 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 I would also like to mention the role of private sector. What is there for the cooperation between policy makers, private sector, if there's a good example of our collection duration of access to climate change or cash revenue. Thank you. Gracias. en el tiempo de la educación. Pero de momento, el mundo en el mundo se hace que se han demostrado que el mundo se ha convertido por el mundo y la forma de que el mundo se ha convertido en la educación. Se ha convertido en la educación. Pero si no es lo que no es lo que hay, no es lo que hay, no es lo que hay, Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 para recuperar fundamentalmente la importancia de la acción de la comunidad en la situación y la presencia y la necesidad de expresarnos en las organizaciones para el cierre del evento de la ciudad de la comunidad de la comunidad. Bueno, gracias Federico. No hay nada más peligroso que hablar después de los ministros, así que voy a ser muy breve para decir que el ICA está a disposición de todos ustedes. Tenemos que estar muy cerca de los países, muy cerca de las subregiones. La agricultura, no tengo la menor duda, que vida es el futuro de nuestro continente. Podemos cometer errores, también es cierto, pero son sistemas perfectibles. No, no son fallidos. A partir de ahora vamos a implementar una estrategia de comunicación muy fuerte para que todos y todas sepan cuál es la voz del continente en torno a nuestra agricultura, a nuestra realidad, así que solamente me puedo comprometer a trabajar mucho más a partir de ahora, así que les reitero mi agradecimiento y les mandamos a todos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todos. Salen en su paso. Muchas gracias.